Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? Yo soy Mave y esto es Mave Vlogs. En esta oportunidad les traigo el caso de Rolandito. Es un caso de un niño que desapareció en Puerto Rico en 1999. Rolandito Salas Jusino nació el 12 de octubre de 1994 en Puerto Rico. Sus papás el señor Rolando Salas Cardona y la señora Iris Jusino. Rolandito de 4 años desapareció el 7 de julio de 1994. Mientras, él se encontraba jugando con un niño un año mayor que él en el parque de la urbanización Colinas del Plata, que era donde él vivía en Toa Alta. Él se encontraba vigilado por su tío mientras él hacía labores de jardinería en un momento de descuido mientras él entró a la vivienda. Un momento a guardar algunas cosas. Cuando volvió a salir, el niño ya no estaba. Ese mismo día, su mamá, la señora Iris Jusino, cuando llegó a su casa antes de la desaparición del pequeño Rolandito, se encontró a su expareja, Roberto Gotay, hablando con uno de sus vecinos, a pesar de que él tenía una orden de restricción. Ese día, el señor Roberto Gotay fue a devolverle algo a la señora Iris y de paso le pidió que si se podía llevar a Rolandito para que éste le comprara una bicicleta. La señora Iris le negó la salida y le pidió que por favor se marchara de su hogar. Ese 7 de julio también, un niño, testigo de la desaparición del pequeño Rolando, dijo que un hombre en un auto negro parecido al que tenía su expareja, el señor Roberto, se lo llevó del parque. Cuando el tío de Rolandito les avisó a sus padres que no encontraba al niño, la señora Iris lo primero que hizo fue sospechar de su expareja, el señor Roberto, lo llamó y le pidió que devolviera de inmediato al niño. Pero el señor Roberto fingió que no sabía nada de lo que estaba pasando y que en cuanto él tuviera tiempo volvería a la urbanización, pero tardó más de lo debido. La policía también llegó a sospechar del señor Roberto, pero no encontraron pistas suficientes para acusarlo de la desaparición del pequeño Rolando. Años más tarde, cuando él se encontraba en prisión, se acercó a un preso y le confesó que el niño había sido arrojado de un puente. Esto fue investigado por la policía, pero se encontró que era una falsa información, no era cierto. El señor Rolando Salas recuerda que la última vez que vio a Rolandito fue un día antes de su desaparición, el 6 de julio, que habían pasado todo el día juntos y aproximadamente a las 7 o 8 de la noche, su mamá, la señora Iris, pasó a recogerlo. Fue hasta el día siguiente que recibió la llamada de la señora Iris avisándole que Rolandito había desaparecido. En ese momento, inmediatamente, llamaron a la policía para comenzar con las investigaciones, porque todavía tenían esperanza de encontrarlo en la casa de algún vecino o de alguno de sus amiguitos. Fueron muchas las búsquedas y las investigaciones y las pistas que siguió la policía. Se buscó a Rolandito por Toa, Alga, Corozal, en las dos fincas de los hermanos Cotay, en el 2003 y en el 2006, inclusive en Estados Unidos y República Dominicana. Pero ninguna de estas búsquedas dio resultado y fue como si Rolandito simplemente haya desaparecido por arte de magia. Fue el 10 de noviembre del 2010 que la policía allanó una residencia del barrio Cucharillas de Cataño, porque habían recibido la información de que posiblemente Rolandito había estado enterrado en el altar de esta residencia, ya que toda la familia se dedicaba a la santería. Luego de la investigación y el desentierro de estos huesos, se llegó a la conclusión de que eran restos de animales, no de Rolandito, así que el niño seguía sin aparecer. Fue gracias a la canción RLNDT que lanzó Bad Bunny a finales de 2018, que los ciudadanos se volvieron a interesar por el caso de la desaparición de Rolandito. Así también la policía revisó nuevamente todos los archivos del caso y volvieron a investigar las pistas que habían reunido. Fue gracias a la nueva revisión de todos estos documentos que la policía siguió las pistas que tenía hasta un pozo séptico cerca de Bayamón, pero la búsqueda fue infructuosa, tampoco se encontró a Rolandito. Es por eso que hasta el día de hoy sigue vigente la recompensa de 80 mil dólares a la persona que dé cualquier información que ayude a dar con el paradero del pequeño Rolando y se pide que cualquier información, cualquier pista o si es que alguien ha visto algo se comunique inmediatamente con la policía. Y bueno gente, eso fue todo por el video de hoy. En la parte de abajo en los comentarios ustedes pueden estar dejando sus opiniones acerca del caso, qué creen que pasó con Rolandito, qué tanto sonó el caso en sus países, si creen que fue el señor Roberto o no, porque al final de cuentas la policía no pudo demostrar nada. Y en pantalla van a estar apareciendo mis redes sociales, también se las voy a estar dejando en la cajita de descripciones. Y ustedes me pueden estar dejando también qué casos quieren que haga, qué casos quieren que investigue, para que sí los pueda estar viendo en el próximo video. Y nada, eso es todo por hoy. Gracias por verme. Bye.